De Kakeoin también me he encargado hace un rato. Polnareff está escondido, ¿no? ¡Me da igual! Y ahora, Jotaro, te toca a ti. ¡Dio! Oh, ¿vienes hacia aquí? ¿Vienes a por mí? Y eso que tu abuelo Joseph se ha dejado la piel para avisarte del poder de The World, como si fuera un estudiante intentando responder desesperadamente todas las preguntas del examen justo antes de que suene el timbre. Porque si no me acerco no puedo... Acércate entonces, vamos. The World es el stand supremo. Incluso sin parar el tiempo, su fuerza y su velocidad. Así que es del mismo tipo que Star Platinum. No puede alejarse mucho, pero dispone de potencia y precisión. Me apetecía un poco comprobar hasta qué punto el poder de mí está en... Pero es evidente que no merecía la pena. ¿Con comprobar te refieres a acariciarme? Solo te has... Mis pantalones de 20.000 yenes. ¿Por qué sois tan... Bah, voy a aceptar tu desafío. Te pondré a prueba un poco más. ¡Hora! Veamos quién es más rápido.